Pues sí, es lo que le digo, pues que sepan lo que está haciendo Arturo Ávila, o sea, que está llegando a las colonias con pipas y trayendo a los de Veolia y que están cerrando las llaves y trayéndose unas pipas para que según él, piensen que como se quedaron sin agua y él es la única opción de que les traiga ayuda, pues es lo que está haciendo, o sea, haciéndole pensar a la gente que como se acabó el agua, como va a hablar aquí todo, que había bien agua y luego llegó él con la pipa, él trajo su pipa y se acabó el agua, ya no salía más que un chorrito, y eso por lo del calentador solar, y después de ahí, cuando ya se va la pipa, que ya se va él, se va la pipa, llega el agua por arte de magia, y luego para los chanchullos y las mañas que hizo para quedarse de candidato de morena, no dudo y también haga chanchullos y mañas para quedarse de presidente. ¿Qué le haces? Sí, a veces por Oso, yo le quedé a Oso, me manda ya. Te manda tu dinero, a ti y a tu hermano, ¿se andan de a dos o de a cuántos andan por pareja o tres o de a uno solo? Sí, digamos que a dos y ya. Entonces no vienen a vender muebles rústicos. Vienes ahorita a especialmente a eso que te encargaron, ¿quién? Este, bueno, a todo Áviles. ¿Pero vienen nomás especialmente a eso a Aguascalientes? Sí. ¿Cuántos pozos llevas reventados? Más o menos como diez. ¿Diez pozos? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace dos meses. Desde hace dos meses vienes y diez pozos llevan tú y tu hermano reventados aquí en Aguascalientes. Sí. ¿Por órdenes de quién? De Arturo Ávila.